Son malditos Among Us Los Among Us me están atacando mientras estoy hablando sobre el NFT de Waluigi Odio este juego y su generador de frases completamente aleatorias No tengo ni idea de que voy a jugar, o sea, se llama Bigmin269 Es un fangame de Pikmin, así que bueno, a ver un poco que sale No estoy muy seguro de que botones eran esos Lo digo en serio, pero bueno Bigmin269, ¿qué es esto? Pues es un fangame hack rom de Pikmin Supongo Va a ser una cosa, yo creo No tengo ni idea de que va a pasar con este juego No sé si voy a ver cosas que no debería haber Por ejemplo, ya empezamos con que las texturas de las siervas han sido cambiadas por las caras de Toad Aquí vemos Super Mario Bros. Super Soul Y bueno, ahí abajo tenéis Quien ha creado el fangame, Umiblo Del Big Team Y bueno, Bigmin se va a escuchar un poco XD, creo yo Porque, bueno, lo he intentado configurar lo mejor que he podido Pero no creo que haya sido lo mejor posible Por ahora voy a subir un poquito más el volumen de este juego Que creo que no se está escuchando casi nada por vuestra parte Y yo creo que así está bien Así que bueno, vamos a comenzar con Bigmin269 Disculpadme Comenzamos ahora, sí Bueno No sé qué esperar del juego ¿Creamos un save file para Bigmin269? Sí, claro, ¿por qué no? Lo dicho Mi ordenador no es el más potente del mundo No tengo ni idea de cómo se va a grabar esto It's Luigi time Vale, tenemos que escoger un starter A ver, tenemos aquí a Turwig A Chimchar Y a Piplup En realidad no, es simplemente seleccionar qué archivo de juego queremos empezar O sea, es simplemente para archivo 1, 2 o 3 Vamos a Shrek, no tenemos todo el día ¿Por qué tenemos que hacer esto en un almacén abandonado de cualquier forma? De todas formas, Gaili Porque estoy un 90% segura de que es ilegal en no sé en dónde Sí, supongo que sí Bueno Sí, esto tiene una falta de actividad Ese es el lugar, Shrek ¿Tienes el material? Por supuesto Bien, entonces vamos a hacerlo Wow, no me puedo creer que de verdad sea tan fácil Es como piratear una 3DS Es muy sencillo Sí, no puedo creer que le vamos a poder decirlo de nuevo Compañera Bueno, creo que no nos queda nada Aparte de sentarnos y ponernos a minar bitcoins Me he preparado una cervecita para la ocasión Espera, ¿qué? No bebas a eso al lado de la... De la granja No, Gaili, he estado bebiendo esto toda mi vida Ups ¿Veis? Está bien Lo sabía No, Gaili ha muerto Ahí va nuestro último cheque Espera un momento, Gaili ¿Podemos comprar nuevo equipamiento? ¿Con qué dinero? Estúpido ¿Recuerdas el planeta al que fuimos antes... Eh, que teníamos Big Min, el BNF? Sí, pero mi hermano ya me ha dicho que no había nada de valor ahí Además, ya lo encontramos... Ya lo encontraron todo Puede que eso no sea cierto Escucho que recientemente algo ha empezado a aparecer por toda la galaxia Lo siento, no estoy poniendo voces, banda Aparentemente se llaman NFTs No sabéis qué son, pero aparentemente venden por una fortuna Han empezado a aparecer... Empezaron a aparecer un día Y de repente ya estaban en todas partes de la galaxia Bueno, incluso los planetas más desolados tenían algunos en la galaxia Eso parece que sea nuestra mejor opción Pero está... Pero si tú no estás yendo Eh, no... No confío en ti después de la catástrofe que has causado Entonces, ¿a quién vas a llevarte? Gracias por venir conmigo, Scoob Eh, sé que odias a ese lugar, pero es por una buena causa Sí, por supuesto Eh, ayudarás... Eh, jeje Ayudarás a... A los fondos de las... De los antirranas Nuevamente Vamos, Gaily Es hora de que salgamos ¡Eres una mierda de gana! ¡No! ¡No! ¡No, Luigi! ¿Por qué nos dijiste eso? ¡Reformed Highlands! Bueno, y aquí empieza el juego, sinceramente No me esperaba que tardase cinco minutos con la intro Pero bueno Odio este juego ya O sea, lo odio con todo mi corazón ¡Come on, Luigi! ¡Scoob! ¿Qué demonios estás haciendo? Eh, creía que íbamos a estabil... Eras un piloto estable Buen trabajo, idiota Gaily está... Gaily se ha caído Probablemente se haya... Se haya caído cuando nos hemos chocado Contra alguno de esos árboles Esta es la última vez que te dejo conducir Ya me avisaste lo peligroso que es BNF Tienes que irte, Scoob Gaily está mucho más capacitado que tú Y la necesitamos viva ¡Ah, mierda! ¿Qué es eso? Venga, gente Vamos a ver nuestros primeros Big Means Nooo, lo están matando a Toad Oh, Big Mean ¿Qué demonios están haciendo? Eh... ¿Qué demonios es esa cosa que está... Eh... ¿Qué demonios es esa cosa que... XD Ya te has encontrado Big Mean anteriormente, Scoob? Eh... Pero intenta pulsar la B para llamarles Estos Big Mean parecen diferentes a los que encontraste la última vez Pero inténtalo de todas formas Bueno, pues... Vale Me muevo Es el Gay 1 Dios, el sonido del silbato Vale, a ver Nuevos Big Means A ver qué son A ver, son Big Mean Esqueletos Sí, hasta ahí Eso ya lo veo, pero... Oh, maravilloso Eh... Que... Eh... Esa es toda la ayuda que te contendremos a partir de ahora Eh... 284 ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Por qué es todo en este lugar tan... Extraño? Mientras estabas haciendo eso, yo encontré a Gaily Y como era de esperar, estaba viva Debería llegar aquí pronto Pulsa ahí para ver qué está haciendo Scoob Bueno, pues con I cambiamos de personaje, obviamente Una pena que yo quiero llevarme el cadáver del Toad Vale Vale, sí, esto es... Funciona igual los controles que el Pikmin 2 Así que sin problema Dios santo, la cámara Me encanta hacerse... Bueno, vamos con Gaily A ver qué ocurre Dios, me encanta que tenga un calamardo encima, no sé Parece que estás haciendo lo mejor que tu hermano Honestamente, te dejaré a ti que lo hagas todo Tienes todo bajo control Las plantas son la Anoy Orange Con Bebe Luigi's entre medias Me he dado cuenta de que parece haber una Onion Una cebolla Pikmin cerca Vamos a ver si la puedes encontrar Pulsa Start Si quieres mirar las instrucciones Bueno, pues vamos a pulsar Start para ver las instrucciones Porque estoy seguro de que los menús han cambiado bastante Sabía que iba a ser el sonido de 64 Pero no me esperaba que lo fuese tan directamente Onion Ya, boys Lazy motherfuckers Look Zoom Me encanta eso, vale Menús Continue Go to Sunset Tus cositas Vale Los trajes Porque el guante de poder es Globy Tactical Nook Maravilloso esto Bueno Continuamos Para los que no sepáis De que va Pikmin Pues básicamente es un juego de soldaditos En el cual tu llevas tu mini ejército Por así Lo odio Básicamente tu llevas eso Tu mini ejército de soldaditos Vas matando enemigos Y los utilizas para conseguir más soldaditos En el sentido de que los Pikmin Son plantas Joder, he dicho Pikmin en vez de Pikmin Los Pikmin son plantas Ah, aquí está El NFT de Waluigi Lo único que necesitaba Para poder hacerme rico Y minar criptomonedas Con los Pikmin No me puedo creer Que haya dicho esa frase entera Ese no es uno de esos Trofeos Cosas Que estás buscando en este planeta Eh, ¿cómo estaban? ¿Cómo se llamaban? NFTs Eh, ¿qué nombre más estúpido? Vaya Es como ¿Qué demonios son Esas cosas no fungibles? ¿Qué significa Trofeos no fungibles? De todas formas Eh Da igual Vamos a centrarnos en ello Después de que nos reencontremos Con tu hermano Ve a ello Bueno Pues eso Eh ¿Qué demonios son los Seer Grabs? O sea No estoy muy seguro De que Que es A ver Vamos a ver si puedo hacer más zoom Son malditos Among Us Los Among Us me están atacando Mientras estoy hablando Sobre el NFT de Waluigi Odio este juego Y su generador de frases Completamente aleatorias Pero básicamente Los Los Seer Grabs No hacen daño nunca Es un poco lo que importa Y los Capitanes Pueden Pegar Así que Hey Aquí está la Onion De Pikmin Esqueletos A ver un poco Que sale de aquí A ver si sé lo que sale de aquí Pikmin Esqueletos Pero digo Eh Porque esto no es una reskin De Pikmin 2 Es un juego Con modelos casi Completamente nuevos Eh Por fin lo has encontrado Nice Anda mira Saca una semilla Para que me ponga A farmear un poquito No ¿Por qué? Porque es el emoji de Among Us Por lo que parece Esto es un Un esto Un retoño De una de las nuevas especies De Pikmin ¿A qué estás esperando Gaily? Ponte a trabajar Eh Para que pueda sacarlo Con un Yoink Eh Pulsando la A Sabéis que mis traducciones No son las más Literales A veces A veces lo intento Pero otras veces Pues me apetece Darle un poquito De lo mío Kikku Dios Es que encima La cabeza es el maldito emoji De la calavera Es que este Pikmin Lo tiene todo Bueno Aparte también De la cámara Clipeándose Pero bueno Oh Genial Una nueva especie De Pikmin Haría un pequeño Autoanálisis Para saber Cuáles son sus habilidades Parece que este Está Demasiado tarde Y murió Incluso antes De que lo sacases Imbécil Los Scars Indican que Tiene la habilidad De sobrevivir Empieza a ser quemado Ya que bueno No tiene piel Tiene sentido También parece que Tiene otras habilidades Estoy seguro Que las encontraremos Bueno Que las descubriremos Pronto Por ahora Simplemente tenemos Que Oh mierda Gaily Cuidado Por ahí viene algo Ah no Cuidado Está a punto De hacer algo Vale Literalmente La cinemática Del Wii Con los Pikmin Al principio Y me encanta No sé Pikmin Es un juego Al que le tengo Muchísimo cariño Yo estoy mucho más Acostumbrado a jugar A la versión De Wii U De Pikmin 2 Más que eso A la versión De Gamecube Que es esto Pero bueno Vamos a ver Si encuentro Dios Mirad el icono De los Pikmin Calavera Uh el hipo Mirad el icono De los Pikmin Calavera Abajo a la izquierda Al lado de los números Vale Si Esto básicamente Es el mundo Del shitpost Gente Voy a intentar Hacer un video De 30 40 minutos Como mucho Pero Sobre todo Se va a quedar En 30 Vamos a coger Los Among Us Y vamos a llevarnos A la nave Dios Eh Para afuera Fuera 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 Maldito Among Us Ya está Me encanta Me encanta Porque además Los iconos De la vida Son pizzas Y lo que sale De ahí Son Bulbors En bici Vamos a ver Que está haciendo Scoop Y donde están El resto De Pikmin Están por aquí Bueno Para arriba Que se va El Among Us Saca un par De semillas De Pikmin De Bigman Hey Peter Dicho esto No estoy muy seguro De que va a pasar Con mi salud mental Mientras haga este video Pero bueno Gaily La Onion Ha escupido Algunas semillas De Pikmin Creo que eso es Que debería sacarlas Bueno Ya sabéis Lo que he hecho antes De Joink Con la ayuda De los Pikmin Podemos coleccionar Todos esos NFTs Sin nada de tiempo Odio que estén usando NFTs y criptos Como referencia Pero Como habéis visto En el disclaimer Del principio Se utilizan Completamente De forma satírica Y El creador No los endorsa Así que No pasa nada Vale Bueno Vamos a ir con Gaily Y vamos a sacar A los Pikmin Se me olvidaba Que no tenía El plucofón Así que No Perdona También Es que no sé Apuntar ahora A las A las estas No sé girar la cámara Lo siento mucho gente Yo se supone Que sé jugar Pikmin Pero bueno Creedme Por favor Soy un buen chico Y vale Tendría que tener Por aquí Más o menos Unos Diez Pikmin Más o menos Voy sacando En el escuadrón Tengo seis No Me da para Me da para nueve Solo Pero no pasa nada Porque por ahí Unos cuantos caballeros De Among Us Que puedo pillar Para darme Más poder A mis Pikmin Bueno Básicamente A aumentar Mis filas De Pikmin Y de esto Va un poco el juego O sea Por ahora No hay enemigos O sea Si estaban Los Among Us Estos Pero no hacen daño Porque son simplemente Among Us No sirven para nada Pero básicamente Después aparecerán Enemigos más grandes Bosses Y es así Que leiten estrategias De verdad No simplemente Ir con el capitán A pegar puñetazos Hasta que se mueran Que a ver No me desagrada Eso como opción Pero No es Lo mejor ¿Tú cuantos necesitas? A ver 15 Vale A lo mejor 15 No, si Con 15 llego Si pillo Los que salen de aquí Los Among Us Y le meto También los que están Por el otro lado Me gusta un poco eso Lo dicho Esto no es una Reskin de Pikmin 2 Y ya Es un juego Completamente nuevo Con modelos distintos Los enemigos Algunos tienen Mecánicas distintas Creo No estoy del todo seguro Pero Bueno Ya lo descubriremos A medida que avance el juego ¿No? Aunque bueno No estoy seguro Si esto será un vídeo suelto O si Haré un par de vídeos Dentro de lo que cabe Soy imbécil No estaba disparando A la bolsa Aquí sí Pero eso No sé si sea solo un vídeo suelto O si tendré cosas de verdad Por ahí también O sea Cosas de verdad Sabéis que no sé hablar Lo siento mucho Pero bueno Ya tenemos a Scoot Y Vamos Luigi ¿Qué me dices? Muy bien Terminemos con esto Skittlesquad Tenemos un NFT que robar Ve a agarrar Ese El que está en el En el tronco Venga Me sorprende que no hayas muerto todavía Scoop Mantente de esta forma Por ahora ¿Vale? O sea Mantente Manténlo así Sí Decamos que manténlo así Es que No sé exactamente Cómo se estará escuchando El juego dentro del Del vídeo Pero bueno O sea No sé Porque como yo tengo que Toquetear muchas veces Lo del audio Depende un poco De lo que quiera grabar Pues ahí está Scoop Cada uno tiene un sonido De silvato distinto Vale Si es lo que quería comprobar Vamos Me gusta porque además La base de los amigos Son bitcoins Y me hace más gracia En concreto Pero bueno Hay que recordar Que todo esto es solo Satírico Y que en ningún momento Pues estamos Robando Ni haciendo Nada con NFTs Ahora mirad esto Si pulso el stick derecho Puedo mover los Pikmins En dirección Y puedo usarlos así Para agarrar cosas Es una mecánica muy guay Sinceramente Me gustaría que lo hubiesen Mantenido en el 3 Pero en el 3 Lo que tienes es la mecánica De carga Que pulsando la X Los lanzas todos En una dirección Y bueno A ver Si está bien Esto mola mucho más Porque puedes hacer aquí La fila de Pikmins Y eso Para hacer puzzles De mantenernos todos pegados A cierto A un lado Y todo eso Está más interesante Vale Los Pikmins También Si se quedan mucho tiempo Plantados Les salen flor Y se vuelven mejor Y más fuertes Pero por ahora Los voy a dejar Todos así en hoja Porque por ahora Necesitamos más números Que otra cosa Así que bueno Vamos a ir con todos 24 Como veis Todo lo que agarran Los Pikmins Tiene una capacidad De carga Estoy diciendo mucho La palabra Pikmin En vez de Pikmin Lo siento muchísimo Pero bueno Todo lo que agarran Tiene una capacidad De carga Por lo que necesitamos Por ejemplo Para el NFT De Waluigi Necesitamos 20 Pikmins Y en este caso Le he puesto 24 Oh dios No El tronco es Thomas El tren No me había fijado No No Scoop No te quedes para atrás Pero bueno Eso Puedes darle O los justitos Para que vayan Pues eso Justitos O también puedes darles Un poco más Para que vaya más rápido Spaghetti Me da 269 Bitcoins Fragant Lounge Vale Pues Listo Todo correcto Supongo Increíble Increíblemente guay Esa es una de muchas Que necesitamos ¿Verdad? Y nos ha llevado Tanto tiempo Por ahora simplemente Vayamos a descansar También podemos Mirar Que ese es el diario Tan raro Que Gailia ha encontrado Venid dentro de mi Podemos hacerlo mañana Y bueno Ahora haré el segundo día De Pikmin Y creo que lo dejaré Con eso O lo dejo con esto Es que claro No hemos visto casi enemigos Mmm No se Que claro No quiero que se me quede Muy largo Pero la intro Pues Han sido 5 minutos De cinemática De intros No El presidente Está muerto Ay Club también The fuck we do today Bueno pues No lo sé Vamos a ver Hemos pillado Hemos pillado Un Un Waluigi Simplemente Un fragando Vale Esto también es un problema Que no he podido arreglar Al final del día Va a crasear ligeramente El sonido Lo De verdad Os prometo que lo he intentado arreglar Pero no he encontrado la forma Bueno he conseguido 24 Pikmin No Tiene una troll face arriba No se si se está viendo Una troll face En vez de una hojita Y con la zeta Vemos Los que han muerto Vale Si no No es mucho más No ha muerto ninguno Que es un poco lo que importa No Pero de verdad me fastidia No haber podido arreglar Lo del audio Porque lo he ido a mirar Pero bueno Tenemos un DM He dio uno Ey Gaily Lo siento Siento haber jodido El generador de bitcoins Espero que puedas perdonarme Arreglemos esto Encima de una cervecita Bueno Arreglemos esto Con una cerveza Después de Que coge estos NFTs Por supuesto No me puedo creer Que de verdad Esté diciendo Estas frases Nada Creo que lo voy a dejar por aquí Y si os apetece ver más Pues Dejadlo en los comentarios O lo que sea Y así pues Sé que estáis interesados En ver cosas de Pikmin Bueno En este caso De Pikmin Con B Oh dios No Se escucha raro Reformed Highlands La picolopedia La mierda más graciosa Que he visto nunca Y bueno Veamos aquí Que está todo lleno ¿Por qué están Griffity Guts? ¿Por qué? Bueno Vamos a la picolopedia A ver cómo se llaman exactamente Los dos enemigos Que hemos derrotado hoy Tenemos a los Dwarf Red Boobboard Que son Toads Vamos a lanzarles unos pocos Frog Pigmins Va, 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 va No No Están comiéndose los Pigmins No Toad Para, para Vamos a ver qué dicen Las notas extrañas Red Cap Dwarf Sporovid Sporovid Family Estos extraños miembros De la Sporovid Mushroom Family Son bípedos Son bípedos Y llevan ropa No estoy seguro De cómo estas criaturas Pueden haber evolucionado tanto Y ser tan estúpidas Pero si hay algo Navegando por el universo Pero si hay algo Que me ha enseñado A navegar por el universo Es esperar lo inesperado Siempre escojo a Toad En Mario Kart Eso no impide Que vaya a matar estas cosas Hay algo triste En ver a uno De mis personajes favoritos Estar con la panza para arriba Y ser llevado hasta su tumba De todas formas Estas cosas Lo único que hacen Es mirar A sus alrededores Para encontrar Basura Y morir Ya está Es deprimente Como Venga ya Consíguete una vida Pringao No Es como me dice a veces Gaeli No Es justo lo que a veces Me dice Gaeli Por otra parte Hemos encontrado Una especie De Big Min De Big Min Rana en el agua Donde hemos aterrizado Hay a tantos Que habíamos decidido Usarlos Como cebo Para acercarnos Un poco más A estos monstruos En el planeta Yay Bueno para acercarnos Más a los monstruos En el planeta Bitcoin Value 2 No ha matado Ningún Big Min Y bueno El icono De cuantos hemos matado Es un Mamongas Aquí tenemos Los Los Seed Grabs Que se llaman Crewmates Obviamente La Bellet Bossi Que bueno Esto no importa mucho Son plantitas Plantitas Louirgi Clova Ay son gatos Me hacen gracia Eh Si quiero seguir sufriendo Son gatos Mous Y Luigi Vale Maravilloso Bueno Vamos a ver que dicen Del crewmate Y ya si que si Pues lo dejo Es que miradles Es que miradles Porque Porque tiene que ser así Porque lo han tenido que hacer así Toma un Frog Big Min Vamos a leer las notas Es que mirad Cuando mueren Salen bulbos En bici Es que no Tamogusk Beetle Estos De la familia De los Tusk Beetle Los Tamogusk Beetle Es que se llama Tamogus Mogus Amogus Pues eso Son un poco sus Pero bueno Son criaturas Inofensivas Solo existen Para cumplir tareas Pequeñas Y estúpidas Como limpiar Basura espacial Construir muros Y romper puentes Si se entrenasen Me imagino que podrían ayudar A limpiar mi tienda Aunque supongo que no Veré mi tienda Dentro de poco Después de todo lo que ha pasado Con mi PU Después de que mi PU device Haya sido robado Después de que mi Bueno Máquina PU Las criaturas de este planeta No se parecen en nada A las de mi dimensión Original Supongo que tendré que Documentarlas En este Diario Improvisado Vale Y las notas de Scoop Bueno Esta es una forma De empezar una aventura Los Tripulantes Son En una nueva fauna De este sistema solar Parecen Uno de los monstruos Más patéticos Pero es un poco Pero me da un poco De miedo encontrármelos Nunca sabes Que debas saber Y si Ni siquiera si son Un tripulante En primer lugar Porque a veces Puedes ser un Impostor Among Us Gaily Se encontró Un diario Que Encontró cerca Del primer NFT Que encontramos Y parece que ha sido Usado recientemente La caligrafía del libro Está todo en Copaito Bueno En idioma del planeta Copai Desactualizado Por suerte Por suerte Por suerte puedo utilizar El traductor Que Luigi Tiene en su interior Para saber Que han escrito También hay algunos Dibujos de monstruos Aparte En los párrafos Acercados al textos Así que imagino Que existen algunas notas Acerca de la fauna De este planeta Pues Muy bien Scoot Muy bien Lo has averiguado bien Vamos a ver Mi colección de NFTs Tengo A Waluigi No De verdad No Se me hace Surrealista esto Pero bueno Vamos a ver Que dice la Ai Haikyuu Oh Waluigi Tan brillante Y a la vez Tan queer Creador de toda la vida Vale Me lo creo Y que dice Scoot Vale Tiene mucho texto Ah vale Son Haikus Son Haikus Creados por una IA Maravilloso Esta cosa Parece una Versión humanoide De un Waluigi No tengo ninguna pista De como un NFT De esto existe Pero es el primero Que hemos encontrado Quiero terminar esta aventura Tan pronto como sea posible Pero Gaeli Quiere tomarse su tiempo Por alguna razón Imagino que no podremos Hacerlo A deprisa ir corriendo Además de esto He estado usando La IA interna Del ordenador Para hacer nuevos Haikus O los NFTs Que hemos encontrado Para ponerlos en OpenSea Es un poco estúpido Pero debería funcionar Lo suficiente Para hacer que la gente Se interese en ellos De verdad Que odio este juego O sea Que demonios pasa No No en serio De verdad Ah Si voy a tener que seguir sufriendo Pero vamos a la selección de área Que tengo que Terminar de grabar esto Que bueno En realidad ya es la despedida Pero bueno NFTs comprobados En el Walmart Maravilloso Pero bueno Dicho esto Si queréis seguir viendo Pikmin 269 Por alguna razón Que desconozco O en general Un poco más de contenido De Pikmin Pues decídmelo Lamento si el audio Se ha escuchado un poco raro Pero que demonios Ha sido esto Y bueno Nos vemos en la próxima Recordad darle like Suscribiros Dejar un comentario Y hasta otra ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.